bueno amigos estamos aquí en otra aventura de pesca con pesca extrema 7 venimos hartos porque tienen amigos de villavicencio ya habían venido la vez pasada y trajeron a un amigo nuevo vamos a ver cómo le vas tus muchachos en esta aventura vamos a darle con toda en el iracá hoy nos trajeron a carbo no mentira muchachos como siempre apoyando a jonathan vamos a ver vamos a ver esperemos que hagamos un buen vídeo para todos ustedes con mucho cariño y con toda la actitud pesca extrema 7 pariente sacando una poker bueno amigos estamos aquí en un receso tomando agüita de coco realmente se queda con color llegamos a la orilla del río y nos encontramos los coquitos y bueno hay que hacerle don jonathan no hemos cogido peces pero ya pescamos cocos ya por lo menos con con seno nos vamos a la casa para qué son estas hojas estas hojas pañales de la porra jonathan no estas son para la la careta muchachos como el llaman guarumito es el famoso guarumito el mero cogollo porque la otra hoja ya es muy áspera y raya el virio de la careta que llegan se hacen así así hasta que le empiece a botar la espuma ya va la espuma que hace eso vea mire vea eso es puro jabonito puro puro champú vea 100% natural vamos a salir acá vamos a meternosla con toda vea está bueno hondo hasta la repata pero está bueno porque se ve clarito menos mal me traje las aletas aquí los muchachos ya están listos y armados para la batalla vamos a ver cómo nos va esperemos confiando en dios que hagamos una bonita pesca hay que respetar tallas pero de para allá coger pescado venteado pobres viejitas las viejitas las cuchitas a las cuchitas nos toca coger pescado harto yo si voy a tratar de respetar la talla otra cosa hay gente que dice que porque el pescado es pequeño pero es que el moimo el bocachico y el nicuro son pescados que una talla de una cuarta y media eso ya es un pescado grande o sea no es grande pero en la raza de él eso ya es adulto eso ya es un pescado grande entonces para los que no saben cuando nos ven cogiendo moimos o nicuros o bocachicos y el pescado ya tiene más de una cuarta ya es un pescado adulto que ya es óptimo para el consumo porque él no es más grande de ahí si me entiendes él no va a ser de cuatro cuartas ni nada porque ellos son razas más pequeñas y a y a 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 Acá hay dos micuros bonitos, están grandotes, pero esta galleta para poderles dar. Pesca 3 más 7 muchachos, ahí vamos. Dime que tiene la pistola de caucho, está funcionando, porque allá hay dos micuros bonitos y lo que es que yo con esta, ahí están a la pata, por este lado, ahí a la pata. La primera captura, amigos. Bueno, ahí vamos muchachos, la primera captura, ahí vamos, ahí vamos. La captura, muchachos. Ahí vamos, ahí vamos. La segunda captura de la noche. Ahí vamos muchachos, vea, otra boca chiquita. Ese está grande. Y está bonito, ese está más de cuartito. Vea, la cuarta, mira todo lo que queda. No, esto pinta bueno, porque más arriba hay paleras más bacanas. Esto pinta bueno. Bueno, Carbono me dijo que por acá había una culebra, pero yo la estoy buscando. Y le estoy dando y le estoy dando y yo no veo ninguna culera por acá. Todas voy a tener cuidado. Que coño. Ahí vamos, ahí vamos. Está bueno, esto está bueno muchachos. Otro bocachito. Al certero es el amigo, ¿cómo es que su nombre? Alfredis. El amigo Alfredis. Lo otro medio en el canal. Noel. Flamimoimportance. Tex. Incluso. La culebra. Licenmarcart 1958. Eso lo cogí y me embarró el agua, se me vino así, y yo cuando vi que te rí, yo ahí lo cogí. Ahí vamos amigos, vea, otra captura, otro bocachico. La mayoría están del mismo tamaño. Y estos son de esos del río, los subyenderos, que son largos, pero flacos. Lo bueno es que son largos. Una cuchita para el caldo, vea. Ah, creo que es bueno. Coagulos y algunos de los chiles. Un granos de pata, y a la pata, y a la pata. Y un granos de 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 pata. Muchas gracias. Aquí tiene que haber un cerconcito, arriba, si hay un cercon o una palera, ahi faltan como tres paleras, osea no hemos llegado a las paleras buenas, una palera buena que tiene palera buena acá y palera buena a este lado, y después sigue otra palera buena, bueno amigos otro bocachiquito, ahi vamos, ahi vamos, amigo Edi cogió un nicurito, vean, un nicurito apenas, ya estoy completando el caldo para mañana, ahora si, escucha nicuro, bocachico, ahora si, voy a hacer la niña otra vez, ya tengo el niño, completaré la pareja, amigos recuerden suscribirse y compartir los vídeos de pesca extrema 7, y esta buena la vaina y 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 lo estoy esperando llegar a unas faleras que hay más arriba allá de pronto encontremos los llauces o las sardinatas ¡Está abrioso, está abrioso! Este sí es de villano, de los briosos, de los meros meros. Y había dos, después el más grande y traque papita. Muéstrala a mí, está bonito. Este es el más grande hasta el momento, pero está abrioso. Y vamos amigos, estamos haciendo buenas capturas. Para que ustedes se diviertan y se entretengan viendo los videos de Pescas 3 más 7. Compártanlos, eso nos ayuda a que la comunidad crezca y seamos cada vez más. Pescas 3 más 8. Pescas 3 más 8. ¡Gracias! Pescas 3 más 8. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la primera palerita Aunque ya hemos cogido harto pescadito Y esta es la primera palerita buena Bueno amigos, un saludito para Jaime Ropero Y pesca en tu estilo Pesca tu estilo Pesca tu estilo Son seguidores fieles que están ahí Con el comentario, apoyando Entonces estas pescas son para ustedes Para los seguidores fieles Para los que constantemente están viendo los videos Que son los que lo motivan a uno A seguir haciéndolos Las bonitas pescas hermanos Pesca tu estilo es de Ecuador Pesca tu estilo es de Ecuador Un saludo para los amigos de Ecuador Muchachos Llegó Saladillo Uy, no mentira ¿Qué fue la que cogió? La verdad, hoy he estado Hoy he estado duro No he cogido nada Tocó a esta pobre cuchita Como para calentar el dedo Vean amigos, una tortuga No amigos Mucho de sufrir Para que ustedes puedan ver esta hermosa tortuga Ay, la barruño Está bonita Y está grandota ¿Qué dicen entonces? ¿Para el frito? No, venkí Hay que liberarla Bueno, chao amiga Bueno, chao amiga Uy, ¿qué fue eso? Uy, eso está grandísimo Amigos, vean Bocachicos gigantes Esta es la segunda vez que venimos acá En esta parte del Iraká Y nos sacamos otra vez un bocachico gigante Las masas nos sacamos también Un bocachico Como tres, ¿no? Sí Y ya esta vez, vean Póngala así de lado Pareciera que fuera un yamu Vean esa pata Vean Eso es una pata de bocachico, ¿no? Eso es severo animalote, vean Todos los animales que uno viene a buscar por acá Pero es que uno dice pesca extrema 7 Porque vean Que más extremo que semejante bocachicote, ¿no? Esto es una belleza Esto es una belleza A ver, quieto Tiene una Dos cuartas y como Cuatro, tres dedos Dos cuartas y como cuatro dedos Es una patota Yo también me maté yo Al final, ¿se acuerda? Me estrecarbo Me maté una choja grande y me maté dos adinatas al final Ese también está bueno ¿Qué dijeron? Que carbo si iba a ir blanqueo, papá Uy, este bocachico es raro, güey De río Pero es como esos ríos de harta corriente, ¿no es cierto? Ajá Pues sí, güey, mar y flaco, vean Parece una Parece una Pareciera que fuera otro tipo de pescado, ¿no es cierto? Por esta cabeza No, es que mire como Como es la porra, vean Es diferente, vean Si ve que él es como más Alargado Alargado Dale la cabeza como es Parece un torpedo Este pescado es otro tipo de bocachico Amigos, dejen el comentario Para mí esto es otro tipo de bocachico Es que este tiene hasta dientes, güey Sí Sí, vean A lo mejor no es un bocachico Uy ¿Cómo te puede ser, güey? Uy Esa es palio Ay, Dios mío No, no No, tienes como una sierrita Pero es diferente, vean Claro, este bicho es diferente Vean Muy diferente a los otros, vean Vale la cabeza Está diseñado para andar en corriente Y con la inundación Este man es de los que andan en el puro, puro, puro río Y se metió por acá Y se fue de cáncer de carbo, papá Y lo cogió carbo y paque Pesca extrema 7 de una vez en la nuca Bueno amigos, ya llegamos a la casita Vamos a ver cómo nos fue Porque yo la verdad Lo único que hacía Ahí no me dio Mate, mate, mate Uno mire qué era lo que estaba No me veas que Nicolota está vivo Me tramojo el bocachico que se cogió carbonero Bueno, vamos a ver Qué fue lo que pescamos Sí, es como una cucha Es que miren muchachos Lo que yo les digo, vean Vean de una cabeza a la otra La diferencia del cuerpo de este pescado al otro Vean, este es un bocachico que yo nunca había visto Y vean los bocachicos normales que no ven Vean, este es de estos así ¿Vean, si ven? Es igual, lo que pasa es que este es gigante Pero es igual Pero este es diferente Es totalmente diferente Si alguien se sabe el nombre de este bocachico Espero en el comentario De cómo se llama ese bocachico Porque es muy diferente Bueno amigos, vean, esa fue la pesquita que hicimos Bueno, este video llegó al final En los comentarios Y esto fue Pescas 3 más 7